¡Está hacia arriba! ¡También abajo! Llevamos bastante tiempo ya trabajando con las divisiones inferiores, tratando de sacar resultados, tratando de sacar jugadores para aportar al primer equipo. Yo creo que están todas las condiciones, tenemos un buen semillero, ya demostramos con tener a jugadores como Luis Cabeza, ya en primer equipo. Tenemos a Merino, que es un arquero de proyección, presionado chileno. Hay gente en fútbol joven. Lo que necesitamos es la cooperación del hincha navalino, para poder hacer más grande este fútbol joven, que está creciendo, que está mejorando cada día más, y con los deseos de aportar cada día más jugadores a nuestra institución. La verdad que somos un grupo bien afiatado, los directores que estamos trabajando, junto con la cooperación, digamos, de apoderados. Cada día se necesita más aporte, digamos, de la gente. Y, bueno, los invito, digamos, a trabajar con nosotros. Están las puertas abiertas para hacer más grande, digamos, esta institución. Soy Rodrigo Malgarejo, gerente del fútbol joven. Y, bueno, le voy a contar un poquito de lo que estoy realizando en mi trabajo, mi labor que realizo. Más que nada es coordinar las actividades de la institución, en lo que respecta desde la serie sub-14 y sub-19, incluyendo también la escuela de fútbol. Y, más que nada, ver el tema de los entrenamientos, de los trabajos que se están alineando, con el fin de poder proyectar jugadores del fútbol joven hacia el primer equipo. Como les conté, se está haciendo un grupo de proyección de jugadores, por lo tanto, se están haciendo evaluaciones, protocolos, en los cuales cada serie tiene que realizar el mismo tipo de evaluación, con el fin de registrar esas evaluaciones y poder llevar ese trabajo hacia un alto rendimiento, a un futuro, a un largo plazo, diría yo, del trabajo que se está realizando en Naval. Ahora, hoy día se realizaron evaluaciones de tipo antropométricas y se van a realizar evaluaciones de tipo de saltabilidad. Entonces, el fin de eso es ver los progresos de los futbolistas con el trabajo que se está realizando. Ahora, esperamos que esto empiece a dar fruto de aquí a un tiempo, puede ser el próximo año o bien, ojalá, entonces esperamos que sea lo más cercano posible, pero hay que tener mucha paciencia, que esto es un trabajo a largo plazo, que no se da de un día para otro. Así que esperamos hacer un aporte a la institución y sumarnos a lo que ya están realizando los profesores, más que nada. También estamos realizando un trabajo muy coordinado con los profesores que integran las distintas series. Como les comenté, en la escuela de fútbol se está realizando un buen trabajo, el cual empezamos a integrar de a poco, se está empezando a trabajar con los profesores. Tenemos un trabajo que se va a realizar desde la serie sub-8 hasta la serie sub-19, con el fin de ir viendo los progresos de los jugadores. Este trabajo se realiza, obviamente, respetando las edades biológicas de los deportistas, con el fin de ir incrementando las cargas de trabajo respecto a su, como dije anteriormente, de su categoría o bien de su edad. Tenemos jugadores que, obviamente, están más avanzados que otros y respecto a eso también las evaluaciones van a ir dando datos concretos de cómo tenemos que ir progresando en este trabajo. Esta coordinación se lleva a cabo con los profesores con reuniones que son periódicas cada dos semanas que se realizan tanto con los profesores físicos y los entrenadores de la institución, los cuales están enterados, ¿cierto?, del trabajo que se está realizando. Ellos tienen unos márgenes para trabajar, pero sí, bien, esos márgenes tienen una libertad para la creación del profesor desde el punto de vista metodológico de lo que pueda realizar.